Buenas tardes jóvenes y señoritas, buenas tardes con todos. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto voy a ir compartiendo mi pantalla. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Ya estoy compartiendo ya mi pantalla. Espero que logren visualizar. Buenas tardes con todos. Hay que esperar unos minutos mientras van a ingresar nuestros demás compañeros. Buenas tardes. Esperen unos minutos jóvenes y señoritas para poder dar inicio con la clase. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Buenas tardes con todos Buenas tardes profesora Les estaba indicando Pero es que está ingresando recién Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio Con la clase jóvenes y señoritas Gracias Nos esperamos jóvenes señoritas Para poder dar inicio con la clase Estoy compartiendo ya mi pantalla Espero que estén visualizando Buenas tardes Estoy compartiendo mi pantalla jóvenes Espero que logren visualizar Gracias 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 Ahora sí vamos a dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase. Ahora sí pueden ir ustedes anotando algún apunte que puedan tener ustedes todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy. Sin más que decir, vamos a ir continuando con la clase. Operadores matemáticos. Si hay alguna participación de cada uno de ustedes, en este caso, que puedan tener en cuenta o que se refiere a lo que es operadores matemáticos. Una participación. Yo, Miss. Es un símbolo que se emplea para formar operaciones matemáticas. Una participación de cada uno de ustedes, en este caso, que se refiere a lo que es operadores matemáticos. Es un símbolo que se emplea para formar operaciones matemáticas, las cuales, en este caso, pues, vamos, como su nombre indica, o sea, es un símbolo. Pero no vayan a ir preguntando o quizás consultando, ¿no? O con la duda que puedan tener a qué operación se está refiriendo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven quizás un asterisco o un cuadrado o un rombo o un círculo, ¿no? Entonces, eso, pues, no quiere decir que van a hacer cualquier operación. Quizás la suma, la resta, no. Tan solo es un operador. Ahora, los operadores universales o conocidos, o sea, son aquellos símbolos que se emplea comúnmente para formar operaciones entre los más conocidos, tenemos lo siguiente. Bueno, en la operación, en si es suma, resta, multiplicación, división, en la suma, el operador va a ser más en la resta, menos en la multiplicación por división, el signo de la división. En los operadores convencionales, o sea, son aquellos símbolos o figuras donde se emplea para realizar operaciones matemáticos, en base a los operadores ya conocidos entre ellos, tenemos lo siguiente. En los símbolos puede estar el numeral, la arroba, el porcentaje, el asterisco, el caballo, etc. Y en las figuras puede estar discriminando, o sea, el triángulo, el corazón, el rombo, el trébolo, el círculo y etc. Partes de una operación matemática. Ahí estoy mostrándoles. En este caso, ese triángulo va a ser el operador. El M triángulo N es la operación matemática. Eso es lo que vamos a tener que aprender el día de hoy. Y ahora del otro lado, que van viendo después del igual que es el M más N, o puede ser NM, o en M entre N, depende. Eso se va a llamar la regla de formación. En esta parte, sí, este signo más, o sea, es la operación de las sumas. En este caso me refiero al signo de las sumas. Pero suponiendo acá antes encuentran lo que es el signo más, eso va a ser operador. Lo que vamos a tener en cuenta es esas partes de una operación matemática. Tenemos ahí los ejemplos. Nos dicen, ¿no? El primer ejemplo, sabiendo que el asterisco dice es un operador tal que A, asterisco B va a ser igual a 2A más 3B. Determinar el valor de 15 asterisco 24. Veamos en la resolución. Cuando ustedes tengan de esta manera, primero tienen que observar su ley de formación. ¿Cuál es? Estoy volviendo a escribir. A asterisco B es igual a 2A más 3B. Y lo que les está pidiendo determinar o calcular el valor de 15 asterisco 24, vamos a decir lo siguiente. Donde encontremos, o sea, el valor de A va a valer 15, y ahí viene el asterisco, luego el valor de B va a ser 24. Y eso va a ser igual a quien 2 multiplicado por A me dice, pero si ya estoy diciendo que vale 15, entonces reemplazamos. Por eso se está poniendo 2 por 15, luego viene más, el 3 baja, el valor de B que es 24, 3 por 24. Realizamos la multiplicación de 2 por 15 que sale 30, más 3 por 24 es 72. Vamos a sumar 30 más 72, sale 102. Entonces vamos a ir indicando que el 15 asterisco 24 es igual a 102. En otras palabras, lo que estoy queriendo indicarles, ¿no? En principalmente la ley de formación que nos está indicando, vamos a tener que utilizar esta regla de formación o la ley de formación. Teniendo en cuenta que acá nos está dando valores. Va a haber en algunas ocasiones que quizás no nos va a indicar los valores, pues para ello nosotros vamos a tener que tratar de encontrarlo. Bueno, pero en este caso ya nos está diciendo que A vale 15 y el valor de B vale 24. Lo único que nos queda es reemplazar en esta ley de formación o la regla de formación que tenemos. Y si se han dado cuenta, al final estamos obteniendo un resultado que es 102. No sé si hasta ahí tiene alguna duda alguien. Bueno, estoy leyendo a través del chat. Lo que van comentando, ¿no? Y si es que en caso no tienen mucha cobertura, hay que tener en cuenta que todas las clases que vamos realizando estamos grabando, jóvenes y señoritas. Y es para que ya ustedes en el momento que quizás tengan internet o una mejor cobertura lo puedan ir visualizando. Así que tener en cuenta, ¿no? Que las clases están siendo grabadas. Continuando, ahora vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, sabiendo que se cumple la siguiente operación. Estamos teniendo este esquema. No necesariamente como se ha ido mostrando, no puede haber en figuras también. Nos está diciendo, en este caso tenemos cuadrado de A, cuadrado de B, cuadrado de C es igual a ¿quién? A con la potencia B más la base B con la potencia C, ¿no? A Y el valor de X nos está indicando. ¿En dónde? En esto de acá tenemos el cuadrado de 2, cuadrado de 1, cuadrado de 3, igual a ¿quién? El cuadrado de X, cuadrado de 1 y cuadrado de 6. Y acá estamos observando que hay una sola variable. Entonces, para ello vamos a poder ir resolviendo, ¿no? ¿Dónde vamos a reemplazar? En esta, en esta regla o ley de formación, ¿quién? Este primer valor. Luego esto de acá, esto nuevamente vamos a ir reemplazando. En este caso, utilizando la ley de formación, ¿en dónde piden AYAR? Ahí está, donde nos están pidiendo AYAR, estoy volviendo a escribir. Y vamos a ir reemplazando en esta ley de formación. Que nos indica que el valor de A, para nosotros acá va a valer 2, pues. ¿Cómo yo sé de este esquema que tengo? En este caso, este es mi valor de A. Y este es mi valor de B. Y este es mi valor de C. Acá también igual, va a ser este mi valor de A. Este es mi valor de B. Y este es mi valor de C. ¿Dónde voy a reemplazar? En esta ley de formación. Es del primero. El valor de A vale 2. El valor de B vale 1. Acá está. Ya estoy completando. Ahora viene más que en el valor de B, que vale 1. Con su exponente. En este caso, es el valor de C, que vale 3. Ahí está. Ya hice mi primera parte. Ahora me falta después del igual. En este caso, el valor de A ya es X para nosotros, con el exponente 1 más la base que, en este caso, B, la base B, pues vale 1. Y la letra C vale 6. 1 elevado a la 6. Lo único que nos queda es desarrollar. Y si ustedes observan, tenemos una sola variable. Y lo único que nos queda, pues, es ir desarrollando. 2 elevado a la 1 es 2. 2 más 1 elevado al cubo, quiere decir, pues, 1 por 1 por 1, nos va a salir 1. Igual aquí en AX elevado a la 1, quiere decir tan solo AX más 1 elevado a la 6, es 1. Nunca olvidarse que, en este caso, cuando vamos a tener base 1 y vamos a elevar a cualquier exponente, nos va a tener que salir siempre 1. Por ejemplo, 1 elevado a la 10, quizás a un millón, siempre nuestro resultado va a salir 1. Continuando con el desarrollo, voy a decir 2 más 1, este 1 que está sumándole, pasa a restar, igual a X. Donde 1 menos 1 es 0. 2 más 0 es 2, igual a X. Por eso acá la respuesta al valor de X es igual a 2. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes y señoritas. Continuamos con los ejemplos. Nos dice, se define, ahí tenemos el rombo de A, rombo de B, dice, es igual a A más B dividido entre A menos B. Teniendo en cuenta que A debe de ser diferente de B. Además, sabemos, ¿no? Que el rombo de 4, rombo de X es igual a 3, rombo de Y, rombo de 3 es igual a 4. Y nos está pidiendo calcular el rombo de 3X, el rombo de Y. Entonces, para ello, ¿no? Ustedes observando para la resolución, tienen que encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. Has encontrado cada uno de los valores. Vamos a reemplazar en donde nos está pidiendo calcular. Entonces, en primer lugar, se sabe que el rombo de A y rombo de B es igual a quién? A más B dividido entre A menos B. Teniendo en cuenta, ¿no? Que A debe de ser diferente de B. Ahora, allá anda el valor de X, ¿de dónde? De esta parte. Vamos a decir que el rombo de 4 y rombo de X es igual a 3, nos indica. ¿Dónde va a reemplazar? En esta condición que me está indicando mi regla de formación o la ley de formación que me están indicando, voy a reemplazar. Voy a decir que para mí el valor de A va a valer 4 y el valor de B va a valer X. Vamos a tener así, 4 más X, primero es suma y abajo es resta. Voy a dividir entre 4 menos X, ¿igual a cuánto? A 3. ¿Qué hago luego? Nunca olvidarse que cuando ustedes tengan una fracción, lo que está del denominador, van a llevarle al otro lado a multiplicar. Por eso acá estoy teniendo 4 más X. Igual a quién? A 3 multiplicado por quién? 4 menos X, que está escrito acá. Seguimos reduciendo este 4 más X, sigue escribiéndose lo mismo, igual a quién? A 3 por 4 es 12. Acá tengo más por menos, sería menos. 3 por X sería 3X. Ahora voy a poner a un lado los que tienen variable X y al otro lado los que tienen número. En este caso, el X baja, ahora este menos X lo he llevado al otro lado a sumar, que sería más 3X, igual a quién? Este 12 baja, ahora este 4 que está sumando a pasar al otro lado a restar, que es menos 4. X más 3X nos sale 4X, igual a cuánto? 12 menos 4 es 8. ¿Qué hago luego? Siempre lo que uno trata de buscar es que la variable debe quedar solo. Y estoy observando que está en número 4, entonces para ello vamos a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 8 entre 4. Y ya estamos encontrando que X es igual a 2. Recién estamos encontrando el valor de X que vale 2. Y acá ya puedo ir reemplazando, pues no, 3 por 2 acá ya sería 6. Y todavía me falta el valor de Y. Y para ello, a continuación, vamos hallando el valor de Y. Voy a decir el rombo de Y, el rombo de 3 es igual a 4. También sabemos, la ley de formación nos dice que primero debemos sumar, o sea, Y más 3, Y más 3, y lo voy a dividir entre la diferencia que sería Y menos 3. ¿Igual a cuánto? 4. ¿Qué hago luego? Este Y menos 3 va a pasar al otro lado a multiplicar, que tendríamos Y más 3 es igual a 4 multiplicado por Y menos 3. A continuación, tenemos que Y más 3 va a ser igual a quien, 4 por Y sería 4Y más por menos, menos 4 por 3, 12. Igual modo, acá vamos a poner a un lado los que tienen variable Y y al otro lado los que tienen número. En este caso, este 3 va a bajar, ahora este menos 12 que está restando pasa al otro lado a sumar. Igual a cuánto 4Y baja, este Y que está sumando pasa al otro lado a restar. Sumamos 3 más 12, nos sale 15, igual a cuánto 4Y menos Y, nos sale 3Y. En otras palabras, está indicándonos, pues, 4 menos 1, vale 3. ¿Qué hago luego? ¿Qué procedimiento continúa, jóvenes y señoritas? Aquí estoy volviendo a repetir el mismo procedimiento. Muy bien. Vamos a tener que dividir, que sería Y es igual a 15 entre 3. ¿Y cuánto será 15 entre 3? A 5, será. Muy bien, sale. Entonces, vamos a decir que Y es igual a 5. Hemos encontrado el valor de, en este caso, de X. Nos ha salido 2 y ahora estamos encontrando el valor de Y que vale 5. Entonces, como nos piden, nos piden acá el 3, el rombo de 3X y el rombo de Y, lo único que nos queda es reemplazar. X nos valió 2 y Y vale 5. Entonces, sería 3 por 2, que nos sale 6. Teniendo acá que el rombo de 6 y el rombo de 5. Y, como bien sabemos, ¿qué nos dice? Pues, acá está la ley de formación. Primero, en la parte del numerador, se tiene que sumar de ambos rombos los valores que se encuentran. Y luego voy a dividir entre la diferencia de ambos rombos. En este caso, sería 6 más 5, dividido entre 6 menos 5. 6 más 5 es 11. Y 6 menos 5 vale 1. Y 11 entre 1, ¿cuánto es? Vale 11. Y eso sería la respuesta. Quien dado cuenta, hemos tenido que hacer varios procedimientos para poder ir obteniéndonos según nos está pidiendo ayer. En sí, no es difícil, lo único que se hace es ir repitiendo, ¿no? Esos mismos procedimientos, o sea, utilizando la ley de formación en cada uno de ellos para poder ir obteniendo, ¿no? Tanto del valor de X y luego el valor de Y y luego que hacemos, reemplazamos en donde nos están pidiendo calcular. Ahora sí, vamos a ver ejercicios de aplicación. Y nosotros, ¿no? Y en este caso vamos desarrollando o practicando más ejercicios. Se nos va a ser más fácil de poder ir entendiendo qué es lo que se realiza, ¿no? Para la solución de los ejercicios. Pero en este caso hay que tener y recordar quizás, ¿no? Los procedimientos que debemos de seguir cuando ya tenemos planteado nuestros ejercicios. Pues para ello, ¿no? Ya mayor práctica, pues vamos a poder comprender. Ahora tenemos en el primer ejercicio, nos dice si se cumple qué. A rombo B, dice es igual a 2 multiplicado por A más B. Y nos dice, ya era el número, ¿no? Que va en el recuadro si se sabe qué. Tenemos ahí 5 rombo, en este caso el cuadrado, el recuadro igual a 13. Veamos en la resolución. En este caso estoy volviendo a anotar lo que nos está indicando la operación matemática. Teniendo en cuenta, ¿no? Acá el operador matemático. Y en este lado, pues está la regla de formación o la ley de formación también. ¿Qué hacemos? Vamos a ir indicando, ¿no? De lo que nos está pidiendo allá. O sea, 5 rombo, el recuadro igual a 13. En este caso, miren, observen, acá tenemos A rombo B. Dice es igual a quién? A 2 A más B. Esto de acá debemos reemplazar. Pero teniendo en cuenta para nosotros el valor de A, se reemplazamos según la condición, el valor de A vale 5 para nosotros y el valor de B va a valer el recuadro o el cuadrado que estamos observando. Por eso acá se está poniendo 2 por 5 más el recuadro. ¿De dónde estoy sacando? De acá, de esta ley de formación. Eso voy a igualar a cuánto? A 13. 2 por 5 es 10. Este 10 que estoy obteniendo pasa al otro lado a restar, que sería 13 menos 10. Acá tengo el recuadro, es igual a 13 menos 10. Y eso estoy obteniendo que es 3. Ese recuadro me está saliendo igual a 3. Para que ustedes se den cuenta si han ido obteniendo la respuesta correcta, ¿dónde van a reemplazar acá? Están diciendo que el valor de A vale 5, ahora el recuadro les ha salido que es 3. Entonces, 2 por 5 es 10, más el recuadro que les ha salido 3, 10 más 3, 3. Y acá, mira, les está diciendo que vale 3. Entonces, por lo tanto, si es la respuesta correcta, ¿no? De ese recuadro que vale 3. Otro ejercicio. Si tenemos ahí una circunferencia, dentro de ello está X, dice es igual a 2X menos 3. Tenemos el cuadrado de X es igual a 3X menos 5. Y nos está pidiendo calcular una doble circunferencia de 2 más el doble cuadrado de 3. Veamos en la resolución. Vamos a escribir, o sea, lo que nos está pidiendo ayer. Eso vamos a escribir. Cuando tienen quizás doble, triple, cuadruple, quizás circunferencia o quizás el cuadrado, lo que tienen que empezar es desarrollar lo que está dentro. Primero desarrollan lo que está dentro. Entonces, esto de acá, por ejemplo, ustedes dirán, pero ¿por qué se ha convertido en otra forma? Es que yo he ido indicando, ¿no? O escribiendo, ¿de cuál? De esta operación. Porque estoy diciendo, si la circunferencia de 2, entonces acá es circunferencia de X. Si acá es circunferencia, acá es circunferencia, ambos son circunferencia. Entonces, lo que está adentro también van a tener que ser iguales. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es que X va a valer 2. Y ese valor de 2, ¿dónde reemplazo? Acá, que sería 2 por 2 menos 3. Y eso está escrito acá, dentro de esa circunferencia. Más, de igual manera, acá del cuadrado de 3, acá voy a decir que este es cuadrado de X. Ambos son iguales, o sea, voy a decir que X es igual a 3. ¿Dónde reemplazo? Acá, 3 por 3 menos 5. Que está escrito acá, 3 por 3 menos 5. Y realiza ese recuadro. Vamos reduciendo de 2 por 2 es 4 menos 3, vale 1. Más, 3 por 3 es 9 menos 5, 4. Tenemos la circunferencia de 1 más el cuadrado de 4. Nuevamente, voy a reemplazar, ¿dónde? Acá, del valor de la circunferencia, que sería 2 por X menos 3. Y en el valor de cuadrado, que sería 3X menos 5. O sea, en otras palabras, X acá vale 4 y acá X vale 1. Reemplazamos. 2 por 1 menos 3, que está escrito acá. Luego sumo. Acá sería 3 por 4 menos 5. Acá está 3 por 4 menos 5. Lo único que nos queda es desarrollar 2 por 1 es 2, menos 3, más 3 por 4 es 12, menos 5. Acá 2 menos 3 sale menos 1. 12 menos 5, 7. Menos 1 más 7, eso de ahí nos sale 6. Y por lo tanto, eso sería nuestra respuesta. No sé si lograron entender o tienen dudas, ¿no? En la solución de este segundo ejercicio que se está realizando, jóvenes y señoritas. No hay ninguna duda, vamos continuando. Tenemos ahí el tercer ejercicio. Espera un momentito. Ahí tenemos el ejercicio, nos dice se define, ahí tenemos el cuadro, ¿no? Y nos está pidiendo a Yarex en dónde. En 7, en este caso operador teta, 7, operador no teta, de 3, operador 5 es igual a X, de ahí viene 5, operador 7. Vamos a ver en la resolución. Cuando ustedes tengan de esta manera, jóvenes y señoritas, puede ser cualquier operador, puede ser X, un triángulo, un cuadrado, un círculo, quizás un porcentaje, un arroba, cualquiera puede ir variando. Igual en los números también pueden ir variando, no necesariamente como se va mostrando en este ejercicio. Lo que tienen que realizar es lo siguiente. Primero, les dice 7, operador teta, 7. Empiecen por esta parte, les dice 7, luego van hasta el operador, les dice hasta dónde, hasta 7. Hasta ahí, ¿no? Pero ustedes imaginariamente su visión va a ir hacia este lado. ¿Y dónde más? Hacia este lado. ¿Y dónde se está juntando? Es acá. El valor de 3. Entonces, van a poner en este lado, nos está saliendo, esto de acá nos está saliendo 3, está acá. Luego viene operador teta. Nuevamente, ¿no? Ustedes visualizan. ¿Quién? 3, operador teta 5. 3, acá tengo 3. Voy a ir continuando hasta el operador teta 5 y acá está 5. ¿Y dónde está juntándose? Mira, se está juntando en el número 3. Por eso acá aparece el número 3. ¿Igual a quién? A X. Ahora 5, operador 7. 5. Acá tengo 5, operador 7. Voy ahí y tengo que llegar hasta ahí. Acá tengo la que se va juntando esas líneas. ¿Cuánto es 5? Y está acá escrito B5. Sí. A ver un momentito. Hay que tener bastante cuidado con nuestros micrófonos si están activados. Ahora continuamos con el que sigue. Tenemos 3, operador teta 3. O sea, 3, operador teta 3 hasta acá. ¿Qué número sería? 5. Ahí está. 5 es igual a X. Luego viene 5. Pero como esto se está multiplicando, lo voy a llevar al otro lado a dividir, que sería 5 entre 5. ¿Eso es igual a cuánto? A X. Y 5 entre 5 es 1. Y eso es igual a quién? Al valor de X. Por lo tanto, ya hemos encontrado el valor de X, lo que nos están pidiendo ayer. No sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas, antes de que vaya continuando con la solución de otros ejercicios. No sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas, antes de que vaya continuando con la solución de otros ejercicios. Ahí tenemos el ejercicio 4. No nos dice sí. Tengo ahí la circunferencia de X es igual a 2X más 5. Ahí tengo la circunferencia y dentro de ello tengo un rectángulo o un cuadrado, que es X más 1, igual a quién a X más 4. Y nos está pidiendo ayer es igual a quién. Al rectángulo, dentro de ello tenemos un cuadrado de 8 más el círculo de 3. Veamos en la resolución. En primer lugar, yo sí tengo, ¿no? En este caso, la ley de formación de la circunferencia. Pero yo no tengo de lo que está del cuadrado. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que encontrar su ley de formación del cuadrado para poder desarrollar lo que nos está pidiendo ayer. En este caso, tenemos esa circunferencia. que nos indica que está el cuadrado de X más 1, igual a X más 4. Y como bien sabemos, nos está indicando, ¿no? Si la circunferencia dice vale X, o sea, X, ¿no? O todo lo que puede estar quizás un cuadrado, o quizás otra circunferencia, o quizás un triángulo, es igual a quién? A 2X más 5. Si ellos son iguales, o sea, circunferencias, circunferencias son iguales, lo que está adentro también van a ser iguales. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir, que el X va a valer el cuadrado de X más 1. Acá voy a reemplazar y luego lo sumo más 5. Es lo que se ha hecho acá. 2 multiplicado por el cuadrado de X más 1 más 5 es igual a X más 4. Acá recién voy a ir obteniendo mi ley de formación de ese cuadrado. Tengo el 2, el cuadrado de X más 1 es igual a quién? Este X baja, este 4 tan baja. Ahora este 5 que está sumando pasa al otro lado a restar. Continuamos. Tenemos 2, el cuadrado de X más 1 es igual a quién? A X, ahora 4 menos 5. Cuando ustedes tengan de esta forma, contienen signos diferentes, restamos 5 menos 4 es 1. Teniendo en cuenta que el número 5 es, tiene negativo, entonces ponemos acá menos 1. Seguimos desarrollando, vamos a decir, el cuadrado de X más 1 va a ser igual a quién? A X menos 1 dividido entre 2. Este 2 que estaba multiplicando a pasar al otro lado a dividir. Ahora sí, ya tenemos nuestra ley de formación del cuadrado. Vamos a decir que E va a ser igual a quién? Al cuadrado, al rectángulo de ese cuadrado de 8 más el círculo de 3. En primer lugar, vamos a desarrollar de cuánto vale ese cuadrado de 8. El cuadrado de 8 dice es igual al cuadrado de X más 1. En este caso no está tan, o sea, no encontramos tan solo la variable X, lo que estamos encontrando es X más 1. ¿Qué es lo que se va a decir? Es decir, la propiedad nos dice, todo lo que está, si las figuras son iguales, puede ser un, en sí, es un cuadrilátero, ¿no? Este es un, tiene cuatro lados, el otro tiene cuatro lados, entonces lo que está adentro también van a ser iguales. Según esa propiedad, acá lo he ido igualando, que 8 va a ser igual a quién? A X más 1. Teniendo en cuenta que el valor de X vale 7, porque 7 más 1 es 8. Luego, vamos a decir que el cuadrado de 8 va a ser igual a quién? En esta ley de formación, que es X menos 1 dividido entre 2. Pero en este caso estamos encontrando que el valor de X vale 7, que sería 7 menos 1 dividido entre 2. Realizándole esa operación de la resta, que sería 7 menos 1, sale 6 dividido entre 2, nos sale 3. Ese cuadrado de 8 va a ser igual a 3. Seguimos todavía desarrollando. Ahora el círculo de X es igual a 2X más 5, y ese círculo de 3 va a ser igual a quién? A 2 multiplicado por 3 más 5. 2 por 3 sale 6. 6 más 5, 11. Estamos teniendo que el círculo de 3 es igual a 11. Ahora, reemplazar los valores en lo que piden ayer, o sea, en la E. Vamos a ir reemplazando. El cuadrado de 8 nos ha salido que vale 3, más el círculo de 3 nos ha salido que vale 11. Por eso acá se ha puesto E es igual a quién? Al rectángulo de 3 más 11. Y esa suma, ¿cuánto sale? 14, que tenemos E es igual a cuadrado de 14. Y la propiedad nos dice lo siguiente, que el cuadrado de 14 va a ser igual a quién? Al cuadrado de X más 1. Igualamos lo que están dentro, que sería 14 es igual a X más 1, teniendo en cuenta que el valor de X nos sale 13. Entonces, vamos a decir que E va a ser igual a quién? A X menos 1 dividido entre 2. E va a ser igual a quién? El valor de X hemos encontrado que vale 13. Y lo voy a restar menos 1 dividido entre 2. 13 menos 1 sale 12. 12 dividido entre 2 nos sale 6. E es igual a 6. Y por lo tanto, eso sería la respuesta. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Para la solución de los ejercicios que se va teniendo. ¿Alguna duda está ahí, jóvenes y señoritas, antes de que vaya continuando con la solución de otros ejercicios? Desarrollamos otros ejercicios. Tenemos Y, el cuadrado de 2A más 1 es igual al cuadrado más 5. Teniendo, en este caso nos pide calcular el cuadrado de 5 más el cuadrado de 3. Vamos a poner lo que nos está pidiendo, ¿no? En este caso, calcular el cuadrado de 5 más el cuadrado de 3. ¿Dónde vamos a reemplazar? En este. Vamos a decir, todo lo que está dentro de ese cuadrado, el 2A más 1, va a ser igual a quién al cuadrado, lo que está dentro, que es 5. Entonces, ¿para qué vamos a igualar? Para poder encontrar cuánto vale A. Y luego, ¿dónde va a reemplazar? En esta condición. ¿Qué sería si 2A va a ser igual a quién? Este 5 baja, ahora este más 1, pasa al otro lado a restar, que sería menos 1. Restamos 5 menos 1, nos sale 4. Sería 2A es igual a 4. ¿Qué hago luego? Este 2 va a pasar a dividir, que sería A es igual a 4 entre 2. Teniendo en cuenta que el valor de A es igual a 2. Del mismo modo, vamos a hallar de cuadrado de 3, tenemos que encontrar cuánto vale A. ¿Para qué? Para reemplazar en esta regla de formación o la ley de formación. Entonces, vamos a decir, todo lo que está dentro de este cuadrado, o sea, 2A más 1, va a ser igual a todo lo que está dentro de este cuadrado, que vale 3. Por eso acá igualamos. 2A más 1 es igual a 3. ¿Qué hacemos? Este 1 va a pasar al otro lado a restar, que sería 2A es igual a 3 menos 1. Y 3 menos 1 vale 2. Y este 2A baja, 2A es igual a 2. ¿Qué hago luego? Este 2 va a pasar a dividir, por eso tenemos que A es igual a 2 entre 2, y eso nos sale 1. A es igual a 1. Ahora sí, reemplazando en lo que nos piden, ¿no? Entonces, del primero vamos a tener, la primera regla de formación sería, pues, A al cuadrado más 5. Acá está, A al cuadrado más 5 más, del otra ley de formación, de igual manera, A al cuadrado más 5, A al cuadrado más 5. De esta primera, del valor de A nos ha salido 2, reemplazamos. Que sería 2 al cuadrado más 5 más el otro valor de A que nos ha salido 1. Por eso acá se está poniendo 1 al cuadrado más 5. Lo único que nos queda es ir desarrollando, nunca olvidarnos que 2 al cuadrado, pues, vale 4. Quiere decir que esta base 2 se ha multiplicado 2 veces por sí mismo, o sea, 2 por 2, 4. Más 5 más 1 al cuadrado es 1, más 5. Lo único que nos queda es sumar, ¿no? 4 más 5 es 9, más 1 es 10, más 5 es 15. Y eso sería la respuesta. Quiere decir, ¿no? Que cuando estamos calculando el cuadrado de 5 más el cuadrado de 3, nos ha salido 15. No sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas, no hay la solución de este quinto ejercicio que se está realizando. Acerca a ninguna, vamos continuando con la solución de otros ejercicios. Ejercicio 6, dice si el triángulo de A es igual a quien a A por A más 1 dividido entre 2, teniendo en cuenta que A debe de ser mayor que 0. Y nos pide hallar X de donde, acá estamos observando, hay 3 triángulos, de las cuales están acá de 2X menos 3, dice es igual a 231. Veamos en la resolución de lo que nos está pidiendo a Yarex, es lo que vamos a escribir. En primer lugar, ¿no? Luego, ¿qué voy a decir? Me voy a imaginar que todo ello pues va a tener que ser un solo triángulo, ¿no? Entonces, en este caso va a ser A por A más 1 dividido entre 2 y acá lo tengo. A por A más 1 dividido entre 2, ese es igual a 231. Teniendo en cuenta, en este caso, que el A multiplicado por A más 1, ya se va igual a quien. Este 2 a pasar al otro lado a multiplicar, por eso acá tenemos 2 por 231. A por A más 1 es igual a 2 por 231, sale 462. Lo que van a hacer acá ya es por método del tanteo, o sea, dar valores a A que debe de cumplir, que el, o sea, el valor de A multiplicado por A más 1 debe cumplir, debe salir es 462. Y el único valor que cumpla para el valor de A vale 21. Sería 21 multiplicado por 21 más 1 es igual a 462. A ver, vamos a comprobar si es cierto, ¿no? Y tengo 21 por 21 más 1, sale 22. Por eso acá aparece 21 por 22. Eso debe de ser igual a 462. Cuando multiplicamos 21 por 22, sale 462, es igual a 462. Ambos, o sea, son iguales y es cierto, estamos obteniendo. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que el valor de A va a ser igual a 21. Entonces, del gráfico vamos a decir lo siguiente. Ahí tengo el cuadrado de A, va a tener que ser igual a este cuadrado de 2X menos 3. O sea, estoy sacando un solo cuadrado. Entonces, ambos, por más diferente tamaño que sea, son triángulos. Entonces, lo que está adentro también van a estar, o sea, van a ser iguales. El valor de A va a ser igual a quién? A 2X menos 3. Y hemos encontrado cuánto vale A. Vale 21, reemplazamos, sería 21 es igual a 2X menos 3. Y lo único que nos queda es ir despejando a un lado los que tienen número y a otro lado los que tienen variable. En este caso, 21 ha bajado, ahora este menos 3 que estaba restando, a pasar al otro lado a sumar, que sería 21 más 3, es igual a 2X. Y 21 más 3, vale 24, es igual a 2X. ¿Qué hago luego? Este valor de 2 pasa al otro lado a dividir, que sería 24 entre 2, y ese es igual a X. ¿Cuánto es 24 entre 2? Nos sale 12, ese es igual al valor de X, y eso sería la respuesta. ¿Qué nos está pidiendo hallar el valor de X? Lo que he tratado de encontrar en primer lugar es el valor de A, ¿para qué? Para poder igualarles este cuadrado, este triángulo con este triángulo al que están dentro. Y nos ayuda pues también esta igualdad, ¿no? ¿Para qué? Para poder encontrar el valor de A. No sé si tienen alguna duda, ¿no? En la solución de este ejercicio, jóvenes y señoritas. No sé si tienen alguna duda, jóvenes y señoritas. No sé si tienen alguna duda. Si no tienen ninguna duda, vamos continuando con la solución de otros ejercicios. Tenemos el ejercicio 7, nos dice si el cuadrado de A es igual a A multiplicado por A más 2. Y ya haré X en cuadrado de X es igual a 80, nos dice. Veamos en la resolución. En primer lugar, ahí tenemos, ¿no? El cuadrado de X es igual a 80. Si este cuadrado de A y este cuadrado de X, o sea, son iguales, entonces, ¿qué vamos a decir? El A por A más 2 va a ser igual a 50. Y por eso que estamos teniendo que el A por A más 2 es igual a 80. Entonces, por tanteo dar el valor de A, en este caso el valor de A vale 8. Porque yo multiplico 8 por 8 más 2, esto debe de dar igual a 80. Comprobamos, 8 multiplicado por 8 más 2 sale 10. 8 por 10 es 80. ¿Es igual a 80? Sí. ¿No? Nos está saliendo. Entonces, ahí vamos a ir indicando. Por lo tanto, el valor de A es igual a 8. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Todo lo que está en ese cuadrado de X es igual al cuadrado de A. Teniendo en cuenta que X va a ser igual a A. Entonces, por lo tanto, X es igual a 8. Esa sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes y señoritas. No, profesora, está claro. Vamos a ver un último ejercicio. Mi título parece que no se visualiza el título. Ahí tenemos el ejercicio 8. Ahí tenemos el ejercicio 8. nos dice, sí, el cuadrado de 2X más 1 es igual a 3X. Ayer, en este caso, ese es igual al doble del cuadrado de 11. Teniendo en cuenta, ¿no? En primer lugar, vamos a hallar lo que está dentro de ese cuadrado. O sea, el cuadrado de 11 va a ser igual a aquí una 2X más 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso? Si ambos, o sea, son cuadrados o cuadriláteros, entonces lo que están dentro también van a ser iguales. O sea, 11 va a ser igual a aquí en la 2X más 1. ¿Qué hago luego? Ese 1 que está sumando va a pasar a este lado a restar, que sería 11 menos 1, va a ser igual a 2X. Y 11 menos 1, no sale 10. ¿Igual a cuánto? A 2X. Ahora, este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 10 entre 2. Este es igual a X. Y 10 entre 2 vale 5. Y ese es igual a X. Si estoy diciendo, en este caso, lo que estoy diciendo, el cuadrado, o sea, de 11, el X vale 5. Entonces voy a decir cuadrado de 11 va a ser igual a quien, a este 3, a la condición que nos indica, 3X menos 2. Pues voy a tener el cuadrado de 11 es igual a 3 por X, pero el X nos ha salido y que vale 5, menos 2. Voy a ir indicando que el cuadrado de 11, esto va a ser igual a quien 3 por 5, 15, menos 2. Y voy obteniendo que este cuadrado de 11 es igual a 15 menos 2, sale 3. Entonces vamos a tener que el valor de S va a ser igual el cuadrado, pero ya hemos obtenido que el cuadrado de 11 vale 3, entonces acá sería ya 13. Nuevamente vamos a tener que repetir este procedimiento. Y diríamos, en el segundo procedimiento, diríamos que ese cuadrado ya sería de 13, tiene que ser igual al cuadrado de 2X más 1. Nuevamente nos vamos a seguir este procedimiento, que sería 13, tiene que ser igual a 2X más 1. O sea, tengo que encontrar cuánto vale X para poder reemplazar y mi regla de formación. Acá sería 13, pasar a restar, esto va a ser igual a quien, a 2X. Y 13 menos 1 vale 12, va a ser igual a X. Diría, disculpen a 2X. Ahora, ese 2 va a pasar a dividir que sería 2 entre 2, esto es igual a X. Y 2 entre 2 vale 6 y ese es el valor de X. Una vez realizado, ahora sí nos toca encontrar el cuadrado de 13 va a ser igual a 3 multiplicado por X que hemos encontrado que vale 6. Luego lo voy a restar menos 2. 3 por 6 sale 18 menos 2. Este caso, esto es igual 18 menos 2 sale 16. Entonces voy a decir que este cuadrado de 13 nos está saliendo 10 y 16. Entonces, por lo tanto, el S es igual al cuadrado de 13. Esperemos obtener cuánto vale 16. Entonces, eso sería nuestra respuesta. eso sería nuestra respuesta. ¿Alguna duda? Está ahí, jóvenes y señoritas. Todo claro, profesora. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Sin caso, por ahí, quizás tuvieran dudas, no tan solo en el área, quizás en la otra área, pues pueden ir consultándome. Para ello, pues estamos los tutores para poder ayudarles. Eso sería todo con respecto a la clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesora. Hasta luego con todos. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego con todos.